¿Cuánto carteleras y algunas clasuradas se va avanzando? ¿Qué falta? Que se siga aplicando la normatividad del reglamento de anuncio de rótulos similares. Fuimos muy claro en la solicitud que le hicimos a las autoridades, en este caso a la Secretaría de Desarrollo Urbano, donde le solicitábamos que se aplicara el reglamento. Lo único que queremos es tener un orden, que lo que se proyecte de la ciudad de Tijuana sea algo de lo que es la ciudad de Tijuana, no es el tipo de anuncios con doble sentido y que la verdad las cosas, al final de cuentas, en lo que la sindicatura social piensa es en nuestros pequeños, los pequeños que tenemos en casa, las madres de familia que se han acercado conmigo y que presentaron algunas quejas, aquellos grupos evangélicos, la misma iglesia católica, el resultado es este. Vamos a aplicar los reglamentos. No estamos en contra de las empresas que se dedican a esto. Yo creo que toda empresa que esté regulada, toda empresa que cumpla con los reglamentos, va a encontrar en Tijuana, como muchos tijuanenses lo encontramos aquí en el trabajo, pero también tenemos que ser ordenados en lo que sea. Síndico, yo sé que no le toca, pero hay carteleras de este tipo también, por ejemplo en las Lagunas Saladas. No sé si ya habló con su homólogo ahí en Mexicano. Bueno, hay que hablar con ellos. La verdad es un buen punto. Se los haré saber, les mandaré la información de qué es lo que está sucediendo en la ciudad de Tijuana. Sé que tenemos pendiente una reunión de síndicos del Estado. Ahí es donde yo voy a hacer mi presentación de qué es lo que estamos haciendo como sindicatura social. Al final de cuentas, los resultados deben ser los mismos. Estamos en el Estado y yo creo que las mismas preocupaciones que hay en Tijuana debe haber en la ciudad de Mincana. ¿Faltaría legislación a nivel estatal? No, legislación hay. Está el reglamento de anuncios rotos. ¿No se aplicaba entonces? Es una forma tal vez de no aplicación de ello, porque es muy claro el artículo tercero. Ahí lo establece qué es lo que puedes proyectar y hasta dónde puedes llegar con las imágenes que tengas. Entonces, aquí nada más era cuestión de aplicar el reglamento y, bueno, a meter al orden a aquellos que estaban en el desobro. ¿Habrá otros rubros? ¿Responde a la cuestión moral? Responde a una cuestión de reglamentos. Responde a una petición que me hacen las madres de familia. Responde a una petición de grupos evangélicos, de grupos católicos, de los foros que yo estuve, de mismos empresarios que me decían que esto no es la ciudad de Tijuana y esto no es lo que queremos proyectar. Entonces, al final de cuentas, la misma autoridad, en este caso la Dirección de Administración Urbana, nos da la razón causando este tipo de anuncios. ¿Qué es el reglamento, presidente? ¿Cómo pide la ley? Para saber si se encuadra, ¿no? Claro. El reglamento lo que te dice es que las imágenes que se proyecten deben de cumplir con las buenas costumbres y las imágenes que se proyecten de la ciudad de Tijuana. No al pie de la letra, amigo Slava, pero es parte de lo que dice el reglamento, es de que no atenten contra las buenas costumbres. La moral y todo lo que encuadra en ese tipo de cosas. Eso es lo que dice el reglamento en ese artículo tercero y, bueno, es lo que le solicitamos a la misma autoridad que lo aplican. ¿Las sanciones para qué? ¿Para la empresa que promovió, que contrató o para quienes se dieron los espacios? Las sanciones son para las empresas que tienen las carteleras. Al final de cuentas, ellos realizan un contrato con estas empresas y deben de revisar qué es lo que van a publicitar. En este caso, cuando tú solicitas la licencia en Administración Urbana, pues tú te dedicas a este rubro y debes de saber que hay un reglamento de lo mismo y que por lo mismo está regulado. Cumples con las autorizaciones en Administración Urbana, dentro de los requisitos que debes tener es la memoria de cálculo, debes de tener también la firma de un perito responsable, avalado por la misma dirección, el contrato de arrendamiento o el documento que acredita la propiedad, tu predial vigente. En fin, son un número de requisitos que se deben de cumplir y pues también hay que cumplir lo que tenemos los reglamentos de establecer. ¿Y de estos requisitos cuánto se violan? Aparte del mensaje. Bueno, también estamos atendiendo algunas carteleras que están instaladas invadiendo a propiedades de vecinos. Ya traemos ahorita un caso en específico de una persona que vino a mencionarlo. Hicimos ya la dirección de Administración Urbana, la inquietud del ciudadano y pues estamos en espera que la misma autoridad lo aplique. ¿Dónde está ubicado eso? ¿Verdad? ¿Dónde está ubicado eso? Está por la 20 de noviembre, es la queja que tenemos. El número de carteleras, bueno, ese número lo tiene Administración Urbana, porque no nomás son carteleras, también fueron vallas publicitarias donde están clasuradas. Algunas están por la Bulevar Las Américas, las otras están, bueno, lo puedes ver por la misma Bulevar Las Américas y la otra en la Buenavista, ahí ya puedes verlo sobre Bulevar Benítez, ya hay unas clasuradas por ese tema. ¿Cuántas son las?